El licenciado se va, yo también me voy, pero antes de irme, los voy a dejar en buenas manos porque está Jairo Calixto, ya lo conocen ustedes, se van a informar bien, se van a reír un buen rato y van a estar bien informados con Jairo. Jairo, ¿cómo estás? Mi querido Paco, ¿cómo estáis? Pues aquí no encontré mi capucha para ver si soy de los jardillos. Qué cosa, qué maravilla, qué bandera, qué montaje es tan lamentable, la verdad. Me hubieran hablado, hombre, les hubiera echado la mano. Sí, muy chato todo. Pues Jairo, te dejo ahí con tu público que es tuyo, con la familia Sin Censura y yo pasa buen fin de semana y yo me voy. Te invitaría a comer, pero ya me voy. Así que muchas gracias. Qué bueno que estás ahí. Ya infórmense con Jairo, por favor, y se van a divertir un buen rato y se van a informar. Gracias, Jairo. Hasta la próxima. Igual, hasta la próxima. Gracias. Pues amigos, amigas, amigues, 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 todos estamos aquí en Sin Tonsura a través de la plataforma Sin Censura, mi querido Vicente Serrano. Ya saben, pues para hablar de todo y sin medida, este es un programa cómico, farsico, político, medieval y bueno, los invito a que participen, perdón, que pongan sus likes, que inviten a la gente a suscribirse y que por supuesto se animan, se está en su en su billetera, hacerle un veinte al piano. Bueno, sobre todo en este día que bueno, estaba tranquilo, bueno, más o menos, el país nunca, nunca está del todo en paz, pero ya, pues es viernes y es viernes y el cuerpo lo siente y de repente nos aparece esta, esta información, Loret, un nuevo bombazo de Loret. Y uno se pregunta. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? Sí, una cosa tremenda, que bueno, ya un video ahí con los ardillos, el jefe de los ardillos, no, sí, yo le metí lana a la campaña de AMLO, oiga, pero usted toda ni nacía. Bueno, pues que yo, yo ya andaba viendo qué onda desde, desde en delantes de ser, de ser persona. Entonces, si una cosa un poco ridícula, sobre todo porque se hacen bien las cosas, como decía ahorita el licenciado Gutiérrez, pues sí, armen las cosas con ánimo, con elegancia, con fineza, algo que parezca verosímil. Ya no creíble, por lo menos verosímil y no, no lo vimos, pero eso sí, las réplicas y por supuesto todo el dinero que se están gastando, el melón que se gastan diariamente para sostener esas etiquetas, esos hashtag de narcopresidente, narcopartido morena, narcocandidata Sheinbaum, ya son como 20 y sostenidos pues artificialmente de manera muy, muy lamentable. Porque bueno, pues algo de ánimo, de, está bien que haya odio y rencor, eso lo entiendo, por supuesto. Lo que no entiendo es que, es que todo lo hagan con las patas, con las de caminar y no se vuelve a preguntar. ¿Es neta? ¿Es neta? No, pues así, así no se puede, así no son las cosas. Y más aún cuando ya tienes un hándicap muy en contra, como Loret de Mola, como Lord Montajes, que bueno, podría echarle un poquito más de ganitas a algo, ¿no? Pues que no tienen ahí un productor, no tienen ahí alguien, una mente que no esté dañada, alguien que haga tantita sinapsis para que le ayude a armar estas cosas. No la hay, pues parece que no, porque tienen de veras a puro, de veras a puro cuadrúpedo en la nómina. Pura gente de baja estofa, gente que no tiene o carece de sentido común. Ya no digas de inteligencia emocional, ya no digas de apertura democrática. No, algo, pues por lo menos que nos haga creer que esto está, es algo serio. No, no una barrabasada, no un montaje de Lord Montajes, que cada vez están, bueno, casi tan chafas como las mañaneras de las ocho elgales. Una cosa tremenda, déjenme saludar rápidamente aquí, Ana, por aquí.